El corazón es un órgano que funciona desde el primer día de tu vida hasta el último día de tu vida. Funciona de manera regular o pareja a una cierta cantidad de latidos por minuto y es un órgano que no se siente. Pregunto, ¿vos sentís cómo está latiendo tu corazón? ¿Usted siente cómo está latiendo su corazón? No, es un órgano silencioso. Bueno, entonces hablamos de tres términos. Tiene una cantidad de latidos por minuto, normales, regular o parejo y que no se siente. La arritmia es un trastorno de esos tres factores. Cambia la velocidad con que va el corazón por minuto. O sea, si tenemos un tope de 100 latidos por minuto, una arritmia de alta frecuencia es una arritmia donde los latidos superan esos 100 latidos por minuto. 140, 150, 150, 170 latidos por minuto. La segunda característica es que ya no es más regular. ¿Está claro? Y la tercera cosa por la cual el paciente se da cuenta es que el órgano que no es consciente su actividad se vuelve consciente. Se siente que el corazón se mueve. Ese término nosotros lo denominamos palpitaciones. El paciente siente palpitaciones. Siento como que se me mueve el corazón. Las arritmias en sí, no las voy a utilizar con un término muy sencillo como es benignas o malignas. Pero hay una cierta clasificación entre lo que son las arritmias auriculares y las arritmias ventriculares. Las arritmias auriculares, se diría, son más benignas y las arritmias auriculares son más malignas. Las auriculares necesitan un tratamiento con celeridad. Las ventriculares un tratamiento de urgencia porque pueden llevar a la detención del corazón. Vamos al caso puntual de nuestro presidente. Nuestro presidente empezó con lo que te dije, palpitaciones. Sentía el corazón. Lo sintió un ratito, después se le fue y después al rato sintió de vuelta y fue por lo cual fue asistido. Hizo una arritmia que llamaríamos de las benignas. ¿Que se puede dar por qué? Bueno, esperá, ahora vamos a eso. Entonces, revirtió rápidamente, se le hicieron los estudios, se le hace un estudio para ver una cavidad que se llama aurícula, para ver que no haya, el único riesgo que hay es que se formen coagulitos en todo ese tiempo que se produce la arritmia y ese coagulito migre a algún lado. Son arritmias que se pueden revertir rápidamente con medicación o con algunas otras técnicas eléctricas. Yo creo que este tipo de arritmia, ahora me voy a centrar en este tipo de arritmia, porque si no hablo de todas tendríamos un programa de cinco horas. Vamos a hablar de lo que le pasó acá al presidente. El presidente tuvo una aferilación auricular paroxística, o sea, es una arritmia rápida, irregular, no es maligna, y vamos a la contestación que vos me decís. ¿Por qué se puede dar? Bueno, yo te lo voy a decir claramente, se puede dar en corazones sanos o en corazones enfermos, ¿está claro? Distinto a las ventriculares, donde siempre hay algo, ¿está claro? Por eso yo te las denominé malignas. ¿Cuáles pueden ser las causas que uno buscaría, así a grosso modo, en un paciente que tiene una fibrilación auricular? Y lo primero que uno busca es la enfermedad del momento, que es la enfermedad coronaria. Descartada la enfermedad coronaria, hay un montón de cosas de la vida cotidiana que pueden producirlo, fuera de factores como el hipotiroidismo, o trastornos de la glándula tiroides, o el hipo o el hipertiroidismo, la hipertensión arterial, el gran consumo de cafeína, el gran consumo de nicotina. Bueno, podría hablar de un sinnúmero de cosas. Pero también, tanto en el corazón sano, como en el corazón que pueda llegar a tener algo, hay un factor hoy muy común que abarca las dos poblaciones, y que es el estrés. El estrés, este término sajón, porque lo usamos ya, ya lo hemos adquirido, lo adquirimos como la Coca-Cola. Y no le modificamos el nombre, es la carga emotiva, emocional, sobrecarga de trabajo, sobrecarga de tensiones, sobrecarga de conflictos, y muchas veces de difícil resolución, y que generan en el paciente un estado que hace que pueda ser factor no causal, sino predisponente o desencadenante de estas arritmias. ¿Está claro? Entonces, en el caso del presidente se le han hecho todos los estudios, el presidente evidentemente revirtió rápidamente su arritmia, se le hicieron los estudios, y le van a seguir haciendo los estudios, y aparentemente es un hombre sano, que practica deporte, que no fuma, que no consume alcohol, que gozaba hasta el día antes de una, o hasta el momento antes de una vida totalmente sana. Entonces la pregunta es, ¿puede que sea un caso de esos que vemos habitualmente, de corazones sanos y que hacen una pequeña arritmia como esta, y que después, medicados, controlados, ya sabiendo que pasó, uno toma todos los recaudos? Sí, puede ser. Lógicamente que la unidad médica presidencial tomará todos los recaudos en hacerle todos los controles, como para descartar todas las otras causas de que sea un corazón enfermo. Impresionaría por los datos que tengo, de que todos los estudios le dieron normales. Evidentemente estamos hablando de alguien que tiene una responsabilidad suprema, cualquier, me remonto, hay un periodista, Nelson Castro, que hizo las enfermedades, los presidentes, escribió un libro, los recomiendo, muy interesante, y en el último tiempo hemos tenido varios presidentes con problemas vasculares. Si nos retrotraemos para atrás, Alfonsín, Menem, Kirchner, la misma señora Cristina, no sé si cardiovascular, pero sí problemas de salud. Evidentemente estamos en un cargo que genera riesgo, y riesgo cardiovascular. Ahora, en lo que compete a arritmia, creo que fui claro en lo que significa. Cambio del ritmo, cambio de la velocidad, lo sentimos de manera consciente al corazón. ¿Está claro? Usted lo siente que el corazón se mueve, bueno, no es normal, porque usted habitualmente no lo siente. Yo creo que esto es un aviso y me imagino que se tomarán todos los recaudos cuando se hay una luz amarilla en una persona, uno tiene que tomar todos los recaudos como para medianamente utilizar los recursos para que no vuelva a pasar, y menos en un presidente de la nación. Venimos al vecino común, a cualquiera de nosotros. Siento el corazón que me late, por decirlo vulgarmente. ¿Qué hago? Mirá, vos sabés que hay dos cosas sencillísimas. La primera cosa, si alguien, que lógicamente tiene que medianamente tener un mínimo conocimiento, con el hecho de tomar el pulso vos ya sabés si hay una arritmia o no hay una arritmia. Y el segundo procedimiento diagnóstico es el electrocardiograma, donde sale rápidamente la arritmia. Entonces, alguien que sienta el término, creo que lo fui claro en decir qué son las palpitaciones. Siento consciente la actividad de un órgano inconsciente. Bueno, consulte. Consulte a su médico, no necesariamente cardiólogo. El médico le puede tomar el pulso, cualquier clínico, cualquier... Y decir, no, mira, tu pulso está desparejo, está rápido o está lento. Y mandarlo al cardiólogo, que en este caso seríamos los que medianamente nos ocupamos de solucionar esos problemas.